Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 25 de abril Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías capítulo 9 versículo 24 La gente siempre pregunta, ¿Cómo puede ser Dios justo y absorber al malvado? Es una interrogación cuya respuesta yace en el hecho de que Dios es unitario. La justicia de Dios y la misericordia divina no están en conflicto. Jesucristo es Dios y todo lo que pueda decirse de Dios puede decirse de Cristo. También Él es unitario. Asumió la naturaleza humana, pero esa naturaleza de hombre es humana. El Dios, el Dios eterno, que existía antes de que existiera el hombre y que creó al hombre, es un ser unitario y la sustancia no se divide en absoluto. Por eso, ese santo que sufrió en su propia sangre por nosotros era infinito, todopoderoso y perfecto. Infinito significa sin fronteras, sin límites, sin orillas, sin fondo, sin tope, por siempre, sin posibilidad de medirlo o de limitarlo. Así que, lo que hizo por nosotros el sufrimiento de Jesús en propiciación sobre esa cruz bajo el cielo que oscureció, fue un acto infinito en su poder. La maldad humana no puede afectar la justicia de Dios en manera alguna. Toda la maldad de todos los malvados, juntos de todos los tiempos, no pueden compararse con un solo susurro de la misericordia de Dios. La pregunta no es cómo puede ser justo Dios y absorber al malvado, sino cómo va a actuar Dios tal como es ante una situación cualquiera. No juzguéis al Dios con vuestros débiles sentidos, sino confiad en su gracia. Detrás de su providencia de seño fruncido, Él esconde un rostro sonriente. William Cooper Oremos Todo poderoso Dios, tus caminos pueden parecer al principio inflexibles y duros, pero cuando pasó el velo de la ignorancia, encuentro en ti ese gozo que llena de gracia mi corazón. Es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video